No quiero saber si con otra mujer tú me fuiste infiel Si todavía me amas o lo vas El video número 3 estamos en Miami Estamos en el primer set para No Quiero Saber Una de mis canciones favoritas Siempre lo fue, siempre lo ha sido Esta vez decidí hacerlo en español y es en la mía Y estoy muy feliz con el resultado Así que de verdad que espero que se disfrute en este video Que se disfrute en la canción Porque es mi favorita Prevenida Nati 3, 2, 1 Playback duro No, not yet to the black party Pero voy a preparar para el party Voy a preparar para el party El party Basketball team Omola Varios días levantándome temprano Para todos los videos Gracias a Dios El proyecto viene bien interesante Estoy bien emocionada por todo Lo que estamos haciendo Pero hay que decirlo, ya hay un día que uno dice Esto está pasando de verdad Muchos días de ajetreo Pero son buenos Y dormimos después Perfecto Perfecto Esa es como lo hacemos En esta de 100% dame un 10% De repente te robas algo a la cámara Si de repente te miras a la cámara Y ahí le ignoro Hay un tipo Hay un tipo que te está siguiendo Si yo lo vi Exacto, suerte está siguiendo Super bueno Exacto Bien 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 El trabajo, tres, y música. No quiero saber que en Miami son como el ritmo y ritmo de la tarde, y ya sabes, es la partida de la tarde. Ok, chicos, esto es. Ya sabes que yo estaba envuelta, y miren, un segundo te cambié la vuelta. Primero quiero hacer uno para aprovechar estas perfecciones sin efecto. Después terminamos los tiros, después hacemos dos planos limpias con la luz prendida todo el tiempo detrás para poder hacer un efecto. 3, 2, 1, play. Y en mi claro que es patra, tú no va a volver. ¡Es que el... It's a fucking round! Good. Yeah. Good. Gracias. Bye, love. Bye, love. Bye.